Mariana ¿Miré Mariana? Decí unas palabras Marí Martín se transó en el techo Se transó en el techo Martín Mentira No, no, no habla Femi No, no Mentira esta voz Martín le chupaba la lengua A ver Mariana, mira la cámara No habla Femi No habla Femi No habla Femi